La acogida ha sido absolutamente maravillosa, pero no solamente aquí, porque al ser prácticamente los únicos que hacemos esta actividad, viene gente de prácticamente toda Pamplona y Comarca. La administración local se ha volcado con nosotros, nos apoya absolutamente, y es algo de lo que también ellos están orgullosos, nos gusta. Vienen con una ilusión a entrenar, a jugar, a competir entre ellos, y bueno, hay alguno que incluso de víspera ya tiene los bolsos preparados, porque espera ya el jueves con muchísimas ganas para venir a este rato, y los padres encantados también, porque ven mucho adelanto en el tema de psicomotricidad de todos los chavales. Queremos buscar algún equipo fuera de Navarra, ya que aquí en Navarra no tenemos la suerte de tener otro equipo para competir, entonces tendremos que salir o hacia Vitoria, Zaragoza, estamos buscando equipos para que ellos el fin de semana también tengan su partido de fin de semana, de campeonato. Gracias. 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 Gracias.